El grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil se ha sumado a las tareas de búsqueda del excursionista. Los efectivos peinan todo el torrente con el objetivo de dar con la segunda persona desaparecida después que ayer se hallara el cuerpo sin vida de la mujer que también había sido arrastrada en el torrente de Pérez tras la tormenta del martes. Según los equipos de rescate las tareas de búsqueda están siendo complicadas, sin embargo los especialistas no pierden la esperanza. De primera hora de la mañana se ha retomado la búsqueda, esta vez aparte del grupo de rescate Graham y el helicóptero están participando los GEAS junto también con los bomberos y la idea es revisar todas las cavidades y pozas que hay con agua para ver si poder ir descartando zonas. El torrente todavía lleva agua por lo que es un poquito más complicado, algunas zonas habrá que esperar que baje el caudal y el helicóptero está también colaborando del aire y revisando zonas más amplias. A ver, nunca perdemos la esperanza, lo que ocurre que por desgracia en otros casos similares es muy complicado. Por su parte, los bomberos también han explicado que la búsqueda se centra en las zonas donde se ha acumulado más cantidad de agua. Sin embargo, se trata de agua sucia, lo que está dificultando la visión de los especialistas que tratan de localizar al joven británico. La joven hallada muerta y el hombre que sigue desarrollando la visión de 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 los desaparecido eran pareja y estaban pasando unos días de vacaciones en Mallorca. Entre el grupo de excursionistas rescatados, cuando el torrente quedó anegado, había otros familiares de la pareja que están devastados por lo sucedido. En el momento del rescate, los diez excursionistas atrapados presentaban hipotermia por la baja temperatura del torrente y estaban completamente empapados. Al parecer, el grupo que se adentró en la montaña carecía del equipo y de la indumentaria necesaria y tampoco llevaban ropa de abrigo.